Cryder conquista el Auto Show de Chicago con la presentación mundial de la nueva Cryder Pacifica 2021. Con este lanzamiento, la marca sienta las bases, una vez más, del mercado de las minivans al combinar un sistema de tracción integral, all-wheel drive, con los exclusivos asientos Stop & Go y al incorporar un considerable número de elementos de seguridad activa y pasiva que supera con amplitud lo ofrecido por cualquier rival. El sistema All-Way Drive de Pacifica es capaz de transferir de forma completamente automática todo el torque disponible a las llantas traseras o a aquellas que tengan más tracción gracias a un bloqueo del diferencial que interactúa con los frenos. Es decir, si una rueda o uno de los ejes pierde adherencia, el sistema aplica el freno de manera automática a la rueda con menor tracción y redirige el torque a través del diferencial hacia aquella que tiene mayor contacto. El exterior de Pacifica ha sido completamente renovado para mostrar una imagen más esculpida y audaz, muy al estilo del buque insignia de la americana, el Cryder 300, así como un estilo moderno que realza la anchura de la parte trasera y que representa un enorme salto visual respecto al modelo actual. Cryder Pacifica 2021 dispone del mayor número de elementos de seguridad de serie de toda la industria. Entre los elementos de seguridad de serie más destacados figuran advertencia de colisión frontal, control de crucero adaptativo con stop and go y el sistema lane cest de advertencia de cambio de carril y de mantenimiento de carril. La nueva Cryder Pacifica 2021 es el primer vehículo de FCA en Norteamérica que está equipado con el nuevo sistema de info entretenimiento Uconnect 5, gestionado desde una pantalla táctil de 10.1 pulgadas, la más grande en su clase. Con un 20% más de superficie que de la generación anterior, cuenta con velocidades de procesamiento hasta 5 veces más rápidas y admite integraciones de mejoras y soluciones futuras como conectividad 5G o sistemas de manejo autónomo, gracias a actualizaciones inalámbricas constantes. Pacifica 2021 mantiene el mismo bloque de eficientes opciones mecánicas, un motor Pentestart V6 que genera 287 caballos de fuerza y desarrolla 262 libras-pie de torque, así como la opción con sistema híbrido, el único vehículo electrificado en el segmento de las minivans. La nueva generación del premiado Pentestart V6 a gasolina viene acoplado a una caja de cambios automática de 9 velocidades. Esperemos muy pronto llegue la nueva Pacifica 2021 a México, así como en su variante híbrida. ¡Gracias! ¡Gracias! Estudio